bueno vamos con el unboxing de mi cajita que llego hoy aquí nos llegó el very fine scrub los voy a abrir ahora, vamos a sacarlos de aquí primero makeup vanishing bound tenemos el be balance hydrator este es el moisturizer tenemos el skin revitalize el be balance foaming cleansing nuestro intense repair treatment para el crecimiento del pelo y fortalecimiento y nuestro sanitizer este es el producto que estábamos dando gratis la compañía este la compañía hizo una donación de 400 mil 40 mil este sanitizer para entidades que necesitaban verdad ayuda de nosotros y de todo el mundo entonces estos son los productos vamos a abrir vamos a ver aquí a thank you card y vamos a empezar con el very scrub yo estaba loca por este producto porque esto además de scrub funciona como mascarilla nos trae el scrub nos trae la la palita la palita que aquí vas a coger específicamente lo que tu necesitas nos trae la palita este es el scrub el scrub lo puedes usar hombre y mujeres esto lo puedes usar una o dos veces a la semana dependiendo tu piel miren que lindo miren que lindo esto esto está compuesto por extracto de mango de guineo tiene pelotitas de cranberries mira bien sellado todos nuestros productos bien sellados este pero vamos a abrirlo para eso es el video vamos a abrirlo que rico miren esto miren la concentración que tiene este producto este es espectacular el foliante bueno estoy un guía ya y no lo usamos esto lo ponemos aquí para dejar y mira la la capita que nos va a ayudar a que esos colores no se ¿verdad? no se exparsan no se salgan, no se viren ni nada y mira ahí tu tu palita que queda perfecta aquí adentro que rico, que hermoso el producto, la calidad se siente espectacular estoy culeca, quiero como 20 más de esto miren la cajita mira que elegante vamos para la próxima nuestro strawberry scrub vamos para la próxima este es el vanishing mom este es el producto nuevo que salió este mes que es para el maquillaje lo voy a probar con estelisti yo no uso estelisti porque la realidad es que el primer día que lo compré costó como un peso creo que fue porque es de estos dryness que se yo, oh my god no me lo pude quitar con un shock por eso no lo voy a usar pero me lo puse a ver pero me lo puse hoy para darle el test si girl vamos a abrir que es que se que viene también con algo miren como viene la cajita trae también la tapita con la palita para que te pueda echar lo necesario este bien concentrado osea tu puedes estar un poquito y usas para toda tu cara este no te deja la cara grasosa esto no te tienes que estrujar la cara este el maquillaje sale en nada y te trae mira una toallita de le llaman el musulmani musulman um clock que no se como se en español pero un musulman clock y miren miren que bello y con esto te retiran los el producto y los maquillajes de la cara seguimos esto esta bien bonito miren que cosa bello un producto bastante concentrado pesa un montón a pesar de que hice 2 onzas y media 2.6 este es 2.9 fíjate este como que pesa mas pero miren esto sellado no tiene olor es lo bueno de este producto que no te este es para quitarte el maquillaje miren esto este es el nuevo producto este es el nuevo producto que sale vamos a ponerle la tapita ya para eso es que estamos haciendo esto viene como el estrope si para que uses lo necesario aquí honestamente tu vas a usar literalmente una uñita te lo riegas en la mano antes de ponértelo en la cara esto 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 es bien bien lindo esto esta arriba ahí esta miren como queda un producto que te quita el maquillaje es vegano es leaping bunny estamos certificados por leaping bunny osea no probamos los productos en animales y no estan hechos con productos de animales entonces vamos para el este esta que vean la que yo aproveche con la compra de tu bomb moisturizer bomb yo me yo obtuve el tratamiento para la cara por mitad de precio esto fue una ganga osea yo estaba loca por obtener mis productos de la cara y que mejor oportunidad que esta entonces miren lo que trae esto esto te trae la palita para que tu la cojas verdad te la eches en tu cara eh la bolita pues si te quieres masajear alguna área de tu cara acuérdense que el masaje hace que abran los poros te vas a hacer la absorción mejor de los productos entonces trae tus varitas este moisturizer esto te va a ayudar a aumentar la piel pero no te deja la piel grasosa así esos días que tu tienes la piel que esta miren esto que bonito este oh my god cayo boca arriba si si esta es la tapita esta es la tapita que supone que este pega aquí pero como esta esta arriba ahi esta ahi esta ahi ahi para pelar la cara esto tenemos nuestro producto del moisturizer este es el paso uno que es el de limpieza de la cara yo escogí hay dos líneas de de para rutina de cara que es la B-Balance que es esta que tengo aquí y esta la billento la billento para personas que tienen la piel reseca que tienen padecen de la piel sensitiva so pero como la mía es combinada reseca y mas grasosa también yo uso la voy a usar la B-Balance y quiero que vean que esta sellado productos bien sellados esto esta hasta el tope esto esta espectacular esto lo que vas a hacer es que vas a remover todo ese esa grasa acumulada todo ese sucio después de haberte limpiado la cara del maquillaje va con este producto que tenemos aquí como dije todos nuestros productos son Living Bunny estamos certificados por la Living Bunny no somos este no trabajamos no aportamos a nada que sea esto un maquillaje no todo animal y este es el producto que va después del limpiado de cara todo lo que va a hacer es a darle vamos a decirle como que esa bofeta ahí a la cara como que despierta abre esos poros cierra este aquellos que ya están verdad que no necesitan estar expuestos te ponen la piel mas firme esto es una agüita milagrosa así como dice murkul water que rápidamente hidrata rápidamente te va a hidratar la cara te hace que te vea más brillante también te ayuda a que esté más firme la cara esto pero son dos o tres gotitas en la mano te las pones en la cara y luego te unta el moisturizer entonces está sellado también como pueden ver aquí está selladito estos productos te pueden durar hasta cinco meses o sea es una inversión que tú haces pero estos productos te pueden durar hasta cinco meses o sea y son veganos no te hacen daño a la piel son hipoalagénicos los pueden usar caballeros pueden usar mujeres este producto que tenemos aquí que es el Intense Repair esto lo vas a usar dos veces al día si quieres un tratamiento bien fuerte que pierdes tu cabello que tienes calva tienes mechones esto te va a ayudar a que ese cuero cabelludo que está inflamado se desinflame pueda salir ese pelo más grueso este y la pérdida de cabello te la va a reducir esto es súper excelente para esas personas que padecen de alopecia que padecen de caldice dos veces al día una por la mañana te estiliza tu cuerpo por la noche te lo dejas y ya no te lo tienes que enjuagar esto así que espero que les haya gustado y hasta la próxima y